El Hidnos Cristianos Hidnos Cristianos, en luz a las naciones, Canal Cristiano de Comunicación, os presentamos un tiempo dedicado a compartir con todos vosotros Hidnos Cristianos. Hermosas y valiosas melodías nacidas de corazones transformados por la gracia soberana de Dios para adorarle a Él en espíritu y en verdad como los tales adoradores que Él busca que le adoren. Hidnos Cristianos, en luz a las naciones, una voz de salvación a tu corazón. Deseamos que Dios os bendiga a través de este programa. La historia detrás del himno Hidno de mil maneras procuré Autor James Proctor La dama se acercó un poco temerosa y le extendió el sobre Señor Harkness, ¿podría usted leer el poema que está en este sobre? Quizás le pueda componer alguna música El señor Harkness tomó el sobre, sacó el papel y comenzó a leer el poema Aquel hombre levantó la mirada y le dijo Estimada señora, este es un poema algo inusual ¿De dónde lo obtuvo? Ella le comenzó a contar El poema fue escrito por mi hermano James Proctor Fuimos criados en un hogar cristiano donde se leía la Biblia todos los días y orábamos juntos Asistíamos a la escuela dominical y reuniones de la iglesia con frecuencia Cuando James llegó a la adolescencia Comenzó a leer los escritos de los libres pensadores y otros hombres ateos Los engaños de aquellos libros sacudieron su vida de tal manera que se apartó completamente de la Biblia y de Dios Más adelante se unió a la Sociedad de Libres Pensadores de Manchester, Inglaterra De la cual también llegó a ser su presidente Fue durante este tiempo de incredulidad y de dureza de corazón que escribió los primeros dos versos del poema En el segundo verso describe cómo era su vida durante este tiempo Tinieblas, muerte y maldición Han abrumado el corazón Más luz y vida y bendición Encontraré en Cristo Dios usó aquella enfermedad para despertar a mi hermano ante la necesidad urgente de la salvación En su vida había un enorme vacío y buscaba con ansias significado para su vida pero endurecido hacia Dios y aferrado al ateísmo Más adelante James enfermó gravemente y temía que la muerte estaba cerca por lo que me pidió que buscara un predicador del Evangelio Un fiel hombre de Dios le visitó y la luz del Evangelio disipó las tinieblas que había en su corazón y aquel día puso su confianza en Cristo como salvador Dios usó aquella enfermedad para despertar a mi hermano ante la necesidad urgente de la salvación Un día estando al lado de su cama me dijo Ve a la oficina y abre la gaveta del lado derecho del escritorio donde vas a encontrar un papel con dos versos de un poema Quiero terminar de escribirlo Cuando regresé me dijo Déjame dictarte los últimos dos versos Murió y ya vive a mi favor En hecho y dicho es siempre amor Y para el pobre pecador Ninguno hay cual Cristo Aunque otros burlense de mí Iré, Señor Jesús, a ti Con lo que he hecho y lo que fui Pues eres tú el Cristo Esta última estrofa tenía un especial valor para James Especialmente porque era su testimonio Hacia muchas amistades ateas El señor Harness estaba conmovido con aquella historia Y se comprometió a componerle la música a aquella poesía Me pregunto si usted se identifica con la experiencia de James ¿Cuántos hay que han querido sacar a Dios de sus vidas Queriendo explicar con la ciencia y los argumentos de la filosofía El origen de todas las cosas Engañando así a millones de personas Todo porque no quieren dejar el placer del pecado El orgullo y el engaño del pecado Tienen el corazón abrumado ¿Es ese su caso? Está haciéndose daño a sí mismo Al rechazar el amor de Dios y la salvación Que puede encontrar gratuitamente en Cristo Solamente Cristo puede satisfacer el corazón del ser humano Dándole vida y luz Su muerte en la cruz fue para el perdón de tus pecados Y para darte la vida eterna El Señor Jesucristo dijo Yo he venido para que tengan vida Y para que la tengan en abundancia Evangelio de Juan capítulo 10 Versículo 10 El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida Primera de Juan capítulo 5 versículo 12 ¿Tienes tú al Hijo de Dios? A continuación Damos paso a la lectura y canto del himno De mil maneras procuré Calmar temor más vano fue La Biblia ahora aceptaré Y creeré en Cristo Tinieblas, muerte y maldición Han abrumado el corazón Más luz y vida y bendición Encontraré en Cristo Murió y ya vive a mi favor En hecho y dicho es siempre amor Y para el pobre pecador Ninguno hay cual Cristo Aunque otros burlense de mí Iré, Señor Jesús, a ti Con lo que he hecho y lo que fui Pues eres tú el Cristo De mil maneras procuré Calmar temor más vano fue La Biblia ahora aceptaré Y creeré en Cristo Tinieblas, muerte y maldición Me tiene en calma y corazón Que tiene en calma y corazón Más luz y vida y bendición Encontraré en Cristo Murió y ya vive a mi favor Con lo que he hecho y lo que fui Con lo que he hecho y lo que fui Chico en Cristo Carmar temor más vano jadi Gracias.